Con el toque de un botón, tienes Video On Demand de Choice, con lo último en películas de estreno, eventos y hasta karaoke. Solo tienes que ir al Canal 1 con tu control remoto y utilizar las teclas de flechas y de OK. Presiona OK y entra al menú de opciones. Aquí, escoge entre películas, eventos y programación gratis para el disfrute de toda la familia. Es fácil. En este ejemplo, verás el menú de películas. Aquí tienes las opciones de ver los títulos por diferentes categorías. Escoge la película que deseas ver. Verás una descripción y tienes las opciones de volver al menú, ver un adelanto y ordenar. Al ordenar, verás la clasificación, el precio y el tiempo que va a estar disponible. Y no te preocupes si tienes que interrumpirla. Podrás pausarla, retroceder o adelantarla como a un DVD. Ahora, oprime, confirmar y listo. Disfruta inmediatamente del último estreno de Hollywood o de tu evento favorito, sin preocuparte de salir de tu casa. Es fácil. Ver todo lo que te gusta en películas y eventos, lo encuentras en el canal 1, Video On Demand, de Choice.com de TV. Calle. Expo Juventud. Eso va a 3, 6 de diciembre. El día de diciembre viene el día. Hola, aquí nos encontramos con Luis Guillermo en la grabación del video después de la actividad que se va a realizar. El día de diciembre, el 6 de diciembre, la cancha Salvador dijo, hola, a las 4.500. ¡Bien! Yo espero. ¡Bien! No, 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 no. ¿De qué? De Clara. De Clara. ¡Conclar! ¿Los? ¿Ya? ¿Un aplauso. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Yo estoy grabando todo esto, ¿yeron? Mi pal pal, me equigozco, lo que hicimos. Mírame que angelín. Bueno amigos, aquí nos encontramos la grabación del comercial de FOMOES 2013. Estamos contentísimos, ya terminamos, lo hicimos bien. ¿Qué sí? ¿Y dile ahí quién tú eres? ¿Qué ganaste? Baby Princess, Puerto Rico. Así que es contentísimo, ¿verdad que sí? Tranquilito, ya terminamos, lo hicimos bien. Así que recuerden, viernes 6 de diciembre, Expo Juventud 2013, en la Calzas Adora del Divorce, en FOMOES. Nos vamos a esperar a llevar, nos vamos a estar con nosotros también compartiendo. Y no te puedes olvidar que pueden llevar su resumen, así que van a haber ferias de empleo, de estudios, de todo lo que pueda existir. Oportunidades para echarse adelante, ¿ok? Así que lo esperamos. Bye. Mi Florissant mismo. Doctor Gael Galatas. Quiero ver. suave